Dices que ya te me vas, que ya mi amor no te interesa Que te olvidaste de mi, que fueron falsas, falsas promesas Las que tu me hiciste a mi, pero no mas, no se te olvide Que me hiciste una traicion, que te burlaste de mi, fueron falsas tus promesas Ya lo pagarás con Dios, mataste mi corazón, fueron falsas tus promesas El amor también es dolor No te olvides vida mía, lo que hiciste tu conmigo Ya lo pagarás un día, por eso quiero llorar Y morir de sentimiento El dolor que llevo dentro No me lo puedo aguantar El amor es dolor No te olvides vida mía, lo que hiciste tu conmigo Ya lo pagarás un día, por eso quiero llorar Y morir de sentimiento El dolor que llevo dentro No me lo puedo aguantar No me lo puedo aguantar No me lo puedo aguantar No te olvides vida mía, lo que hiciste tu conmigo Gracias por ver el video.